hola que tal amigos bienvenidos al nuevo video en tutoriales JDS bueno hoy les voy a enseñar como consultar si es que son miembros de mesa bueno lo primero que vamos a hacer es ir a la descripción del video y encontrar el link y vamos a ingresar ahí al link y vamos a buscarlo entonces vamos a buscarlo y vamos a ingresar y ahí está cargando el contorno de la página de la OMP donde vamos a hacer nuestra consulta bueno por lo general este es el contorno de la OMP y vamos a hacer lo que nos piden como ustedes pueden lograr en la letra blanca que lo que dice nos consulta tu local de votación y si eres miembros de mesa bueno vamos a ingresar nuestro documento de identidad un momentito me equivoqué a ver y lo tenemos entonces al ingresar nuestro número de DNI le vamos a dar en consultar vamos a dar clic en aceptar y ahí lo tenemos elecciones regionales y municipales 2018 por lo general aparece todos tus datos lo que está de rojo bueno en su caso a ustedes les aparecería si son miembros de mesa ya eres miembros de mesa pero en este caso bueno yo no soy miembros de mesa también aparece el lugar donde tú sufragas también aparece la mesa de sufragio el número de orden de la mesa el local de votación también aparece cabellón, piso y aula donde les toquen bueno eso fue todo amigos espero que les haya gustado el vídeo y no olviden de suscribirse y darle like para suscribirse aplastamos el botón suscribirse y activamos la campanita para que les llegue la notificación